Hola, soy Maximiliano Quinteros, contador público, especialista en sindicatura concursal y asesor del área judicial del Consejo. En esta oportunidad quiero hablarles del régimen disciplinario del síndico previsto en la ley de concursos y quiebras y además veremos algunos criterios doctrinarios y jurisprudenciales aplicables a la materia. El ejercicio de la sindicatura debe cumplirse con la eficacia y la diligencia propias de tal función y debe desarrollarse conforme las pautas que dispone la ley de concursos y quiebras. Cuando se vulnera el buen desempeño se impone el deber de sancionar y en ese caso la actuación de la sindicatura puede importar diversos tipos de responsabilidades de acuerdo a la naturaleza de la infracción. Civil, si el ejercicio de la función causa algún daño, penal, cuando se cometiera algún delito, éticas, las correspondientes a la profesión y disciplina las infracciones por la actuación procesal del síndico en el concurso o en la quiebra. En esta oportunidad nos centraremos en el régimen de la irresponsabilidad disciplinaria de la sindicatura. Tanto la doctrina como la jurisprudencia han afirmado que el artículo 255 de la ley de concursos y quiebras alcanza para cubrir cualquier incumplimiento de la sindicatura a sus deberes y en una graduación que comprende del más leve al más grave. Por su parte, el artículo 251 expresa que el síndico es funcionario del concurso. Hoy en día prevalece la interpretación que lo considera como un auxiliar de justicia que colabora con el juez en la función jurisdiccional y que responde a un interés público al estar vinculado con un poder del Estado. Sin embargo, se ha llegado a esta conceptualización luego de una interesante evolución en la que se lo ha caracterizado como mandatario, representante necesario de los acreedores y del deudor, funcionario público y órgano del proceso concursal, entre otros. Desde este enfoque, el síndico es considerado como un auxiliar del juez con funciones públicas delegadas por el Estado, pero sin revestir el carácter de funcionario público y sin una relación de dependencia con el mismo. Las facultades del síndico surgen de la normativa concursal e imponen una actuación personal, es decir, una tarea indelegable. Las tareas a cargo de la sindicatura corresponden a un perfil como colaborador del juez en la comprobación de la situación patrimonial del deudor, la determinación de los créditos, el control de la actividad del deudor, la gestión en la liquidación de los bienes, entre otros, que exigen un profesional con sólidos conocimientos en el área económico contable, de ahí que se trata de una incumbencia exclusiva de los contadores. En el caso de Amiano, la Corte examinó las atribuciones que la ley confiere a la sindicatura y llegó a la conclusión de que, más allá que el síndico como auxiliar de justicia cumpla una función pública delegada, ello no lo convierte en un funcionario público por cuya actuación irregular el Estado deba responder. La ley de concursos y quiebras determina las consecuencias que les corresponden al síndico en caso de renuncia, negligencia, falta grave o mal desempeño en sus funciones, imponiendo sanciones que van desde un apercibimiento o multa hasta una remoción que puede venir acompañada de una reducción de los honorarios. El juez puede imponer al síndico las sanciones del artículo 255 de oficio, incluso sin dar una vista o requerir explicaciones si se trata de una falta muy grave, o a pedido del concursado, los acreedores u otro interesado, que pueden denunciar las conductas que justifican una sanción. En este caso, se ha dicho que corresponde formar un incidente en el que se garantice al síndico el debido proceso y la defensa en juicio. También se ha interpretado que el juez podrá disponer la suspensión provisoria del síndico mientras se sustancia el incidente, como una medida cautelar cuando lo justifique la gravedad del caso. Por su parte, la Cámara Comercial ha conceptualizado cada una de las conductas previstas en el artículo 255, es decir, la negligencia, el mal desempeño y la falta grave, que pueden arrastrar las sanción más grave para el síndico, o sea, la remoción. La graduación de la sanción a la conducta reprochable es un principio indiscutido del régimen sancionatorio. Según las circunstancias, el juez puede aplicar a percibimiento o multa hasta el equivalente de la remuneración mensual del juez de primera instancia, o la remoción. A su vez, el régimen normativo resguarda la garantía constitucional de la defensa en juicio al concederle la apelación ante la Cámara Comercial, la cual tiene dicho que es correcto regular las sanciones teniendo en cuenta la trascendencia funcional de la sindicatura y el hecho de que la exigencia legal de idoneidad profesional es un elemento de agravación de la responsabilidad por el mayor conocimiento de los hechos y las consecuencias que ella presupone. A su vez, dicho tribunal ha interpretado que el deber de responsabilidad que incumbe a los síndicos apareja en la hipótesis de ser vulnerado la aplicación de sanciones. Ellas deben ajustarse a los antecedentes concretos del caso, a la actuación del síndico, a su conducta, a la gravedad del hecho imputado y a la razonabilidad, siempre respetando el criterio de proporcionalidad entre la imputación y la sanción. Respecto de la remoción, la ley establece que ella debe aplicarse junto con la inhabilitación para desempeñar el cargo de síndico por un lapso de 4 a 10 años. En estos casos, la discrecionalidad del juez se encuentra acotada a determinar el lapso de duración de la inhabilitación. La remoción constituye la máxima responsabilidad prevista por la ley y está reservada para los supuestos de incumplimientos susceptibles de causar perjuicios a los intereses del concurso. Solo procede cuando la negligencia, la falta o el mal desempeño revisten el carácter de grave, por lo cual el juez debe ser prudente en su aplicación y tener en cuenta si en el caso es posible imponer previamente otras sanciones más leves, un apercibimiento o una multa. Se ha dicho que la remoción es una sanción de naturaleza penal, lo cual debe interpretarse restrictivamente. Se han considerado causas de remoción del síndico, la percepción de honorarios antes de la regulación, la delegación de funciones en otros profesionales, el incumplimiento sistemático de los deberes procesales, la negativa a contestar los requerimientos del tribunal o hacerlo en forma poco clara, reticente y evasiva, la omisión de cumplirlo con las inscripciones registrales a su cargo, entre otros. La normativa prevé que la remoción puede ir acompañada de una reducción de honorarios entre un 30 y un 50%, salvo en caso de dolo, lo que permite una reducción aún mayor. La reducción de los honorarios no se aplica como una sanción autónoma, sino como accesoria no imperativa en caso de remoción, y no se extiende a otros casos en los cuales el síndico cesa en sus funciones. El apercibimiento o la multa podrán aplicarse cuando la falta cometida por el síndico sea leve, o cuando no existiendo negligencia, falta o mal desempeño en las funciones, pero se produzcan violaciones a cargas o deberes procesales, sin mayor trascendencia propias del derecho objetivo, o bien dentro de las de índole estrictamente concursal en cuanto sean de escasa significación. Prevalece el criterio de no imponer costas al síndico en los procesos o incidentes en los que haya intervenido, ya que no reviste la condición de parte ni de vencido, y sus incumplimientos pueden ser sancionados con otros remedios previstos en la ley. Esta es la posición de la Corte en un fallo en el que decidió anular por unanimidad una sentencia de la Cámara Comercial que había impuesto costas a un síndico con base en el artículo 52 del Código Procesal y al considerarlo un mandatario del proceso. El Tribunal Federal entendió equivocado ese enfoque y remarcó que la ley de concursos y quiebras contiene una regulación específica en lo referente a las sanciones aplicables al síndico. La ley de concursos y quiebras omitió establecer qué ocurre cuando el profesional sorteado no acepta el cargo. Ante esta situación, la jurisprudencia ha interpretado que la falta de aceptación del cargo resulta asimilable a la renuncia con las mismas consecuencias que se encuentran previstas en el artículo 255. Es decir, se trata de una denuncia tácita que implica la renuncia a la totalidad de las indicaturas en las que el funcionario actúe, pero no una conducta punible con la remoción. El artículo 3 del Código Civil y Comercial de la Nación exige que las decisiones judiciales deben ser razonables. Si bien esta exigencia es inherente al Estado de Derecho, es decir, que el juez motive sus decisiones a fin de no incurrir en arbitrariedad, el principio de razonabilidad adquiere especial relevancia cuando se trata de aplicar sanciones disciplinarias. Existe una amplia discrecionalidad de los jueces en esta materia, lo cual, para que no derive en un ejercicio arbitrario, debe existir una acabada fundamentación en sus decisiones, en particular cuando se trata de la aplicación de sanciones disciplinarias. Esto exige que las resoluciones de los jueces en esta materia deben estar motivadas en los hechos y apreciar prudencialmente la conducta de los síndicos, de manera que la sanción que se aplique no resulte de un ejercicio abusivo de la discrecionalidad del magistrado, sino de un ejercicio prudente que busca arribar a una decisión justa, considerando los intereses en juego. A su vez, el juez debe obrar con imparcialidad. La acusación debe aclarar cuál es el ilícito que se persigue y la norma legal implicada, basarse en hechos y pruebas que acrediten el dolo o culpa del imputado y probarse la lesión a los intereses jurídicamente protegidos. Se debe dar oportunidad al ejercicio del derecho de defensa en juicio y, en los casos que se aplique, la sanción debe ser proporcional a la falta cometida. Esperamos que esta información sea de gran utilidad tanto para los síndicos como para todos los profesionales vinculados a la materia. Muchas gracias. Gracias.